Período Medinense Permiso para emigrar El profeta, que la paz sea con él, permitió que sus compañeros emigraran a Medina. Algunos se fueron furtivamente. Se dice que el primero de ellos fue Abu Salama, Abdul Asad, Al-Muhazmi y Musab ibn Umir. Que Dios tenga misericordia de ellos. Cuando llegaron a los Ansar, estos les dieron refugio y les ayudaron. Después de esto, el Islam se extendió dentro de la ciudad de Medina. Luego, al mensajero de Allah, que la paz sea con él, se le permitió emigrar. Así es que salió de Mecca, un lunes del mes de Rabiul Awl. En ese momento tenía 53 años. Con él estaba Abu Bakr y Amir ibn Fuhaira, un esclavo liberado de Abu Bakr. Y su guía fue Abdulillah, Abdullah ibn Uraik al-Layzi. El profeta, que la paz sea con él, y Abu Bakr, que Dios tenga misericordia de ellos, se refugiaron durante unos tres días en la cueva llamada Pawar, y luego continuaron su viaje por la costa. El profeta, que la paz sea con él, entrando en Medina. Cuando el profeta, que la paz sea con él, y los que estaban con él, llegaron a Medina, era el lunes 12 de Rabiul Awl. Se quedaron en Cuba, el punto más alto de Medina, donde pasaron 14 días con Amir ibn Auf. La primera mezquita en el Islam Construyeron Mesjid Quba, Omar ibn Hatab, que Dios tenga misericordia de él, dijo. El profeta iba a Mesjid Quba todos los sábados caminando o montando a caballo. El profeta, que la paz sea con él, también dijo. Rezar en Mesjid Quba es como realizar la umbra, la peregrinación menor. Construyendo la mezquita del profeta El profeta, que la paz sea con él, luego montó en su camello por las calles de Medina. La gente empezó a preguntarse dónde se quedaría, y cogían las riendas del camello para que se quedara con ellos. Luego el profeta, que la paz sea con él, dijo. Déjenla, porque ella ha sido ordenada. Se detuvo en el lugar de su mezquita hoy en día. Este lugar pertenecía a Sahal y Suheil, dos jóvenes de la tribu Banu al-Nayar. Así es, que se quedó con Abu Ayyub al-Ansari, que Dios tenga misericordia de él. Luego construyó con ayuda de sus compañeros su mezquita, en el mismo lugar con ladrillos y ramas de palma. Después de esto, construyó su casa y las casas de sus esposas al lado de la mezquita. La casa más cercana a su mezquita fue la de Aisha, que Dios tenga misericordia de ella, a la cual se mudó desde la casa de Abu Ayyub, que Dios tenga misericordia de él, varios meses después. Fraternidad Después de construir la mezquita, el profeta, que la paz sea con él, hizo fraternidad entre los emigrantes, que eran unos noventa, y los auxiliadores, los ansar, que eran un número similar. Y ambos heredarían el uno del otro hasta el incidente de Badr. Los judíos Cuando el profeta, que la paz sea con él, llegó a Medina, detrás de él estaban los judíos, quienes sabían que él era el mensajero Allah, pues había sido mencionado en la Torah. Sin embargo, a pesar de eso, sólo unos pocos abrazaron el Islam. Entre ellos, el más erudito fue Abdullah ibn Salam, y el profeta, que la paz sea con él, estableció un pacto separado entre las tribus de los judíos Banu Qunayqa, Banu An-Nader y Banu Quraida. El cambio de Qibla Después de que la oración fue ordenada durante el viaje nocturno, el profeta, que la paz sea con él, solía rezar hacia Beytul Maqdis. Sin embargo, quería cambiar la dirección de la oración hacia la Kaaba. Volvía su rostro hacia los cielos esperando esto. Así que Allah reveló, vemos que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaremos a una dirección que te agrade. Oriéntate, pues, hacia la mezquita sagrada. Capítulo Labaka, versículo 144 Luego, en el segundo año de la Gisara, de la Égira, la Qibla fue cambiada a la Kaaba. Permiso para defenderse Después de que el profeta, que la paz sea con él, se estableció en Medina, y los Ansar lo protegieron, Allah reveló. Se ha dado permiso para luchar a los que están siendo combatidos, porque fueron perjudicados, y de hecho, Allah es competente para darles la victoria. Son aquellos que han sido desalojados de sus hogares sin derecho, solo porque dicen, nuestro Señor es Allah. Capítulo La peregrinación, versículos 39 y 40 Aquí, Allah permitió a los creyentes luchar contra los politeístas. Algunas de las primeras batallas fueron al-Abuwah, bu'at, al-Ushira, y algunas escaramuzas. Batalla de Badr En el segundo año después de la Égira, durante el mes de Ramadán, el profeta que la paz sea con él salió con más de trescientos hombres entre los creyentes, en búsqueda de una caravana de los Quraysh, que regresaba de Siria. Sin embargo, Abu Sufyan se despidió de la ruta, y Shaitán provocó que los Quraysh vinieran, y lucharan contra los creyentes. El encuentro fue en Badr, y esta fue llamada la Gran Batalla de Badr, también conocida como Ay-Mul-Furqan, el Día del Criterio. Cuando los dos ejércitos se encontraron, el profeta, que la paz sea con él, le suplicó con humildad a Abu'ah, y Abu'ah ayudó a los creyentes con los ángeles que lucharon junto a ellos, les otorgó la victoria sobre los incrédulos, e hizo que su palabra fuera victoriosa. Durante esta batalla, setenta de los incrédulos cayeron en combate, y catorce de los creyentes fueron martirizados. Batalla de Qaynuqa En el tercer año de la Égira, la tribu de Bani Qaynuqa rompió el pacto. Entonces el profeta, que la paz sea con él, ordenó a los musulmanes asediarlos durante quince días. Una vez que dejaron las armas, el mensajero de Allah, que la paz sea con él, los expulsó. Eran unas setecientas personas. Batalla de Uhud La batalla de Uhud fue en el mes de Shawwal. Los Quraysh habían venido a Medina a buscar venganza por su pérdida en Badr, con unos tres mil hombres, mientras que el profeta, que la paz sea con él, y sus compañeros salieron con unos setecientos hombres, y en esa batalla los hipócritas los habían abandonado. La victoria fue para los musulmanes al comienzo del día. Luego Allah probó a los musulmanes y los politeístas, atacaron al mensajero Allah, hiriéndolo, y le rompieron un diente. En ese momento los ángeles lucharon con él, y setenta de sus compañeros fueron martirizados. Entre ellos, Hamza ibn Abdul Muttalib, y Musa'b ibn Omer, y Anas ibn Anadar, y Yandala al-Ghasil, y otros. Talha ibn Ubaidillah luchó tan bien ese día, que el profeta, que la paz sea con él, dijo, Talha entrará al paraíso. El mensajero Allah, que la paz sea con él, y los musulmanes regresaron a la montaña de Ujud, donde Allah los protegió de los enemigos. El día de Ujud fue un momento de prueba para los creyentes. Allah los probó, les mostró quiénes eran los hipócritas, y honró a los mártires. Después de la batalla, el profeta, que la paz sea con él, escuchó que los Quraysh habían salido nuevamente para exterminar a los musulmanes, por lo que se dirigió hacia ellos con los creyentes y los heridos. Sin embargo, cuando los musulmanes llegaron a Hamra al-Assad, los Quraysh se dieron cuenta, y huyeron de regreso a Mecca. Cuarto año de la Dejira En el cuarto año hubo un incidente en el pozo llamado Birul Ma'una, donde fueron asesinados 70 de los compañeros, recitadores del Corán. También se dio la batalla de Banu al-Nadr, a quienes el profeta, que la paz sea con él, asedió hasta que Allah puso miedo en sus corazones, y luego los expulsó de Medina. Sobre esto se reveló en la sura al-Hashor. Batalla de Morisi En el quinto año, el profeta, que la paz sea con él, salió a luchar contra Banu al-Mustaliq, y regresó victorioso. Durante este viaje fue legislada la ablución en seco, al-Tayamun, y ocurrió la calumnia contra la madre de los creyentes, Aisha, que Dios tenga misericordia de ella. Pero ella era inocente de tal calumnia, lo cual fue doloroso para ella y para el profeta, hasta que Allah reveló su inocencia en sura al-Nur, y los calumniadores fueron azotados. Batalla de los Aliados La batalla de la trinchera, también llamada de los Aliados, ocurrió en el mes de Shawwal durante el sexto año después de la Égira. Los judíos prometieron apoyo a los Quraysh y a cualquier otra persona que jurara luchar contra el profeta y sus compañeros. Los Quraysh unieron fuerzas con la gente de Banu-Sulaym, Banu-Assad, Fathar, Ashjah y otros, y vinieron a Medina con diez mil hombres. Salman al-Farisi le aconsejó al profeta, que la paz sea con él, que construyera una trinchera que los protegiera de los aliados. Por ello el mensajero de Allah, que la paz sea con él, partió con tres mil hombres y se fortificó en la montaña llamada Salah, Salah, e hizo una trinchera frente a ella. El profeta había entrado en un pacto con la tribu Banu-Kuraida, sin embargo ellos rompieron el pacto y se unieron a las fuerzas aliadas que luchaban contra él. Luego se envió a Noaim ibn Musa'ud a las fuerzas aliadas y les engañó entre sus propias filas y les separó. Allah envió un ejército de viento que demolía sus campamientos y apagaba sus fuegos. Fueron sacudidos por los vientos y entró el miedo en sus corazones hasta que huyeron y abandonaron la batalla sin haber logrado nada de sus complots. El mensajero de Allah, que la paz sea con él, luego regresó a Abu Nukuraida y nombró a Sad ibn Musa'ud para mediar entre ellos. Esta es la batalla sobre la cual se reveló la surah al-Aghazab, los aliados. Tratado de paz En el sexto año después de la égira, el profeta que la paz sea con él partió con mil cuatrocientos de sus compañeros para alizar la umbra. Cuando llegaron a Hudaybía, los kurais le impidieron ingresar a Mecca y buscaron una tregua con ellos para dejar de luchar por diez años. Esta fue una gran victoria para los musulmanes cuando Allah dijo Ciertamente, te concedimos, oh Muhammad, una victoria evidente con el pacto de Hudaybía. Capítulo a la victoria Versículo 1 Esta tregua incluía el permiso de Qurais a los musulmanes de regresar a Mecca al año siguiente para realizar la umbra, por lo que regresaron el año siguiente en el mes de Druk-Qaida y realizaron la umbra al-Qaida, compensando la del año pasado. Veinte días después del regreso del profeta que la paz sea con él de Alhudaybía, se dirigió a Jaibar, al norte de Medina, donde sitiaron a los judíos durante veinte días y lucharon ferozmente hasta que los judíos reconocieron su derrota y pidieron la paz. El profeta que la paz sea con él luego les permitió cultivar la tierra a cambio de pagar la mitad de sus frutas y granos. Llegada de Jaafar Mientras el profeta que la paz sea con él estaba en Jaibar, Abu Huraira vino a Medina abrazando al Islam. Asimismo, Jaafar ibn Abi Talib, el primo del profeta y quienes estaban con él y habían regresado de Abishinia, se encontraron con el mensajero Allah en Jaibar. También se les unió Abu Musa y su gente. Batalla de Mu'tah La batalla de Mu'tah ocurrió durante el octavo año después de la Égira, porque Sharajbil ibn Amaru al-Ghazani asesinó al mensajero enviado por el profeta cuando se dirigía al rey de los romanos. Así es que el profeta preparó una fuerza de tres mil hombres bajo el mando de Zaid ibn Haritha que Dios tenga misericordia de él y dijo Si Zaid cae en la batalla Jaafar ibn Abi Talib se hará cargo del ejército. Sin embargo, si Jaafar cae en la batalla, entonces deja que Abdullah ibn Rabuha se haga el cargo. Heraclio, rey de Roma y los que se aliaron con él entre los árabes partieron con doscientos mil hombres y cuando las dos fuerzas se encontraron en la batalla, todos los que el profeta que la pasea con él les dio el mando fueron martirizados. Luego la bandera del comandante fue entregada a Khalid ibn al-Walid, quien dirigió los musulmanes hasta que vencieron a los enemigos de Allah. La gran conquista de Mecca Durante el mismo año la tribu de Banubakar que tenían un pacto con los Quraysh atacaron a Banu Huza que tenían un pacto con el profeta y los Quraysh los ayudaron en secreto. Cuando esta noticia llegó al profeta se decidió a conquistar Mecca. Abu Sufián vino a Medina para hablar con el profeta. Sin embargo, se negó a escucharle por lo que Abu Sufián habló con Abu Bakar, Omar y Ali para intermediar con el mensaje de Allah pero todos se negaron. El mensajero Allah que la pasaba con él le pidió a Allah que confundiera a los Quraysh para que no supieran que él venía. Allah respondió a esta súplica y el profeta que la pasaba con él entró en Mecca con diez mil hombres. Justo antes de conquistar Mecca al-Abbas abrazó al Islam cuando conquistaron a Mecca de las cosas que el profeta que la pasaba con él dijo quien entre en la casa de Abu Sufián estará a salvo quien entre en la mezquita estará a salvo y quien cierre su puerta estará a salvo. El profeta que la pasaba con él no peleó con nadie excepto con aquellos que intentaron pelear con él o con unos pocos que lo perjudicaron o perjudicaron a los musulmanes. Cuando el profeta que la pasaba con él entró en Mecca circunvaló la cava no en el estado de Ehram luego llamó a Uthman y Bentalha tomó la llave de la cava y rompió todos los ídolos en su interior y a los alrededores luego devolvió la llave a Uthman. Después de que Mecca fue conquistada muchos abrazaron el Islam de hecho las tribus vinieron al profeta que la pasaba con él abrazando el Islam destruyendo los ídolos después de conquistar Mecca el profeta que la pasaba con él envió a sus compañeros a destruir los ídolos alrededor de Mecca por ello envió a Amr ibn al-As que Dios tenga misericordia de él a destruir el ídolo de Suwa y envió a Zad ibn Zaid que Dios tenga misericordia de él a destruir el de Maná a Khalid ibn al-Walid que Dios tenga misericordia de él a destruir el de Al-Uzza y a Tufail que Dios tenga misericordia de él a destruir al de Dhul-Jafayn y a Ali que Dios tenga misericordia de él a destruir al ídolo Tay Batalla de Junain Cuando la tribu de Hawazin se enteró de la conquista de Mecca se reunieron para luchar contra el profeta llevándose consigo toda su riqueza mujeres y descendientes el profeta se dirigió hacia ellos con 12.000 hombres los musulmanes quedaron asombrados por su gran número hasta que llegaron al valle de Junain la tribu de Hawazin se lanzó sobre los musulmanes repentinamente esto causó que muchos de los musulmanes huyeran por miedo excepto el profeta que la paz sea con él su familia y un pequeño grupo de los que emigraron a Medina Muhayyurun sin embargo Allah reafirmó a los musulmanes quienes se regresaron y pelearon con el profeta que la paz sea con él Allah les ayudó contra su enemigo y la gente de Hawazin huyó a Taif después 14 hombres de la tribu Hawazin acudieron al profeta que la paz sea con él solicitando a sus familias de entre los cautivos él que la paz sea con él y sus compañeros cumplieron su pedido batalla de Taif después de tratar con la tribu de Hawazin el profeta que la paz sea con él estaba decidido a ir a la ciudad de Taif cuando llegaron allí sitiaron la fortaleza durante 18 días y se fueron puesto que no hubo escaramuzas batalla de Tabuk en el novento año en el noveno año de la égira tuvo lugar la expedición de Tabuk también llamada la expedición de la dificultad durante los días más calurosos este fue el momento más difícil para partir cuando el profeta que la paz sea con él quiso partir alentó a los compañeros a dar en caridad entonces Othman que Dios tenga misericordia de él dio 300 camellos con sus sillas de montar y mil dinares el mensajero luego dijo lo que sea que Othman haga después de este día no le hará daño el resto de los compañeros dieron de acuerdo con su capacidad la mayoría de los hipócritas se quedaron abandonando al profeta así mismo se quedaron con tres de los mejores compañeros sin ninguna excusa Qaab ibn Malik Qaab ibn Malik Gilal ibn Umayya y Mirara ibn Arabi quienes pidieron perdón al profeta que la paz sea con él cuando regresó a Medina Allah envió sobre ellos la siguiente leya y también perdonó a los tres que quedaron atrás y lamentó su error capítulo del arrepentimiento versículo 118 por una parte Allah perdonó a los tres compañeros debido a su veracidad por otra avergonzó y culpó a los hipócritas en la misma sura llamada el arrepentimiento y selló sus corazones esta sura también se conoce como la exposición por cómo expuso a los hipócritas batalla de tabuc durante esta expedición el profeta que la pasa con él hizo y escribió tratados con la gente de la ciudad de Aila la gente de Yarba Adaraj y Uqaidar para que pagaran impuestos para vivir bajo el pacto de los musulmanes el profeta que la pasa con él se quedó en tabuc cerca de 18 días y luego se fue sin haberse producido combates cuando regresó a Medina Allah le ordenó destruir la mezquita de los hipócritas quienes de los hipócritas construyeron una mezquita para hacer daño difundir la incredulidad sembrar la discordia entre los creyentes y refugiar a quienes combaten a Allah y a su mensajero capítulo el arrepentimiento versículo 107 así es que el mensajero que la pasa con él destruyó la mezquita y esta fue la última expedición en la que el mensajero que la pasa con él participó las delegaciones después de la expedición de tabuc la tribu de Taqif en Taif entró al islam el año noveno fue nombrado el año de las delegaciones pues las tribus acudían al profeta que la pasa con él proclamando su islam entre ellas Banu Tamim y su líder At-Tari ibn Khabid At-Tamimi Tay y su líder Zaid Al-Khail Abdu Qais y su líder Al-Yarud Al-Abadi y también la tribu de Banu Hanifa entre ellos estaba el mentiroso Musa y Lima que más tarde trató que más tarde trató de proclamar ser un profeta el hajj de Abu Bakar Durante el noveno año después de la éjjera el profeta Clapasia con él envió a Abu Bakar a Mecca a cargo de los que realizaban la peregrinación mayor también envió a Ali que Dios tenga misericordia de él para recitar el comienzo de Sura el arrepentimiento a la gente y a revocar los tratados ya inválidos con los politeístas asimismo anunció que no se permitía a ningún politeísta realizar el tawaf la circulación de la cava ni circular la cava desnudos como salían a hacerlo en la época de la ignorancia antes del islam peregrinación de despedida en el décimo año después de la éjjera el mensajero Allah que la pasea con él realizó la peregrinación de despedida muchos musulmanes de varias tribus y pueblos salieron con él llegando a ser cien mil el profeta que la pasea con él les enseñó los rituales del hajj y pronunció un sermón el día de árafa leyéndola a ella este día ha perfeccionado para ti tu religión y ha completado mi favor sobre ti y he aprobado para ti el islam como religión capítulo la mesa bien servida versículo 3 también informó que la religión ahora estaba completa y les aconsejó aferrarse firmemente a la sunna al camino del profeta y prohibió entre ellos su sangre su riqueza y honor este fue un consejo despedida delegación de usama en el mes de safar durante el undécimo año después de la égira el profeta clavasa con él preparó un ejército para luchar contra los romanos usama ibn zaid fue puesto al mando el ejército se retiró y llegó al acantilado de al yurof tres millas fuera de melina luego se enteraron de la enfermedad del profeta que la paz sea con él que la paz se enteraron de la enfermedad